Y otra noticia también de la Abierta de los Estados Unidos, que en el día de hoy se estarán jugando las semifinales femeninas y noticias sobre cómo le fue a la delegación dominicana que estuvo participando en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Son algunas de las noticias que tenemos para ustedes en el día de hoy. Agradeciendo como siempre a nuestro gerente general Héctor Mena y a nuestro gerente de producción Kevin Mora, que hacen posible que estemos cada jueves aquí con ustedes. Y también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch y Periscope, arroba generaciones radio. Y por ahí pueden ver las transmisiones en vivo de este y todos los programas que tenemos durante toda la semana. Y en mis redes sociales de manera personal, Priscila Tejeda G, tanto en Instagram como en Twitter. Y Deportes by Pris en Instagram son las redes por las que nos mantenemos en contacto durante toda la semana. Y también hacemos publicaciones de las noticias deportivas que se están dando día a día. Así que vamos a iniciar. Como siempre hablamos del béisbol y es que mencionaba que Arisides Aquino fue el jugador del mes y el novato del mes de agosto en la Liga Nacional. Este dominicano de los rojos de Cincinnati, que con tan solo 25 años ya tuvo un mes histórico. Y es que el primero impuso récord al disparar, o sea, al llegar más rápido a los 10 y 15 cuadrangulares en la historia de las grandes ligas. Y también fue, bueno, de esos 14 cuadrangulares que dio en el mes de agosto, rompió la marca que tenía un novato. Esa pertenecía a Cody Bellinger de los Dodgers de Los Ángeles que tenía 13 cuadrangulares en junio del año 2017. Y ahora Arisides Aquino con 14 en el mes de agosto es el líder para un novato y es la marca que tendrán que romper ya más adelante. Él que estuvo bateando con un promedio de 320 en este mes de agosto, 33 carreras empujadas. Esos 14 cuadrangulares fueron parte de todo lo que hizo a su actuación en este mes de agosto. Se empató con 14 cuadrangulares con Frank Robinson, que lo hizo en agosto del 1962. Y también con Greg Bond, que es la mayor cantidad de cuadrangulares que ha tenido un jugador de los rojos de Cincinnati en un mes. Además de ganar jugador innovado del mes, él también estuvo dentro de los líderes de agosto. Cuadrangulares con 11 en carreras empujadas con 33, ya había mencionado eso. Y otro dominicano que estuvo dentro de los líderes del mes de agosto fue Rafael Devers, que disparó 11 dobles y se quedó liderando esa división. Y estar en martes con 11 bases robadas fueron los dominicanos que se desacaron o que sobresalieron en este mes de agosto. Ya agosto que terminó el pasado fin de semana y ahora estamos en septiembre. Viene siendo ya el último mes de serie regular en las grandes ligas. Ahí se aprietan los equipos, se ve que en los últimos días han estado haciendo llamados a varios dominicanos desde ligas menores. Y también ya estamos en la recta final. Otro que se destacó también en el mes de agosto y que fue electo novato del mes, fue el cubano Jordan Álvarez. Él, de tan solo 22 años, tuvo un promedio de 309 y disparó 9 honrones empujando 26 carreras. Él ha sido el novato del mes en junio, julio y agosto. Y es el primer novato que consigue llevarse esas tres distinciones de manera consecutiva. Luego de que lo hiciera Aaron George en el 2017 con el equipo de los Yankees de Nueva York. Otro dominicano que también ha estado o se destacó porque llegó a una cifra importante a su carrera. Fue Robinson Cano, que fue reactivado, bueno, fue activado de la lista de lesionados en esta semana. Y ya tiene 2.555 hits y 323 cuadrangulares. Es la marca que tiene Robinson Cano en las grandes ligas. Y también Albert Pujols, que tiene ya 658 dobles y supera ya el puesto número 7 en la historia de las grandes ligas. Así es como están las noticias en el mundo del béisbol. Como dije, ya se acerca o no se acerca, ya estamos en el último mes. Y todos los equipos están en busca de su pase a la postemporada. Así son los que están como líderes que vamos a refrescar ahora mismo. Los que se mantienen liderando en cada liga. Y Mike Troy también sigue destacándose. En el día de hoy disparó un run de 455 pies. Ya va rumbo a los 50, le faltarán algunos. Es posible que llegue a esta cifra. Vamos a ver cómo va en lo que resta de este mes que está iniciando. Apenas jueves 5 en el día de hoy. Y al jueves 5 en la Liga Americana, en la división este, los Yankees de Nueva York están liderando con 92 victorias y 49 derrotas. Cabe destacar que el equipo de los Yankees fue el primer equipo que consiguió 90 victorias en esta temporada. Son seguidos del equipo de los Reyes de Tampa con 82 victorias, 59 derrotas. Boston ya ahí en la tercera, en la tercera, en tercer escalón de la Liga Americana del Este con 75 victorias, 64 derrotas. A su lejos con 55 y 85. Hicieron los Orioles con 46 victorias, 93 derrotas. En el último lugar del Este de la Liga Americana. El equipo de Minnesota en la Liga Americana, en la división central, tiene 86 victorias y 53 derrotas. Y ya va superando la marca de cuadrangulares para un equipo en la temporada. El equipo de Cleveland con 81 victorias y 60 derrotas. Le sigue Chicago White Sox, los Medias Blancas, con 62 victorias, 78 derrotas. Reales de Kansas City en la cuarta posición con 51 victorias y 90 derrotas. Y los Tigres de Detroit cerrando la Liga Americana Central con 41 victorias y 97 derrotas. En el Oeste, los Astros se mantienen en la primera posición, ya con 90 victorias y 50 derrotas. En el primer lugar del Oeste, los Atléticos de Oakland tienen 80 victorias y 58 derrotas. Los Vigilantes de Texas, 68 victorias y 73 derrotas. El equipo de Los Angelinos de Los Ángeles en la cuarta posición con 65 y 75. Y los Marineros de Seattle con 58 victorias y 82 derrotas. Cierran la Liga Americana. En la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta en el Este también están liderando con 86 victorias, 54 derrotas. Los Nacionales de Washington en el segundo lugar con 78 victorias y 60 derrotas. Son los que están en la segunda posición. Los Phillies de Philadelphia, 72 y 67, 72 victorias y 67 derrotas. Se encuentran en el tercer escalón. Los Mets de Nueva York con 71 victorias, 68 derrotas. En la cuarta posición del Este de la Liga Nacional. Y Cierra, los Marlins de Miami con 49 victorias, 89 derrotas. En la última posición. En el centro de la Liga Americana, los Cardenales de San Luis con 79 victorias, 61 derrotas. Son los que están liderando. Los Cachoros de Chicago con 75 victorias, 63 derrotas. Son los que están en el segundo lugar. Los Cerveceros de Milwaukee, 71 victorias, 67 derrotas. En la tercera posición. Los Rojos de Cincinnati, 66 victorias, 75 derrotas. Y finalmente los Piratas de Pittsburgh en el centro de la Liga Nacional. 61 victorias, 78 derrotas. Están ahí ya en la última posición. En el oeste, ya así cerrando las posiciones por esta semana. Los Dodgers de Los Ángeles con 92 victorias, 50 derrotas. Se mantienen en el primer lugar. Seguido de los Damon Bucks de Arizona con 73 victorias, 67 derrotas. Los Gigantes de San Francisco están inversos. 67 victorias, 73 derrotas. Y los Padres de San Diego, ya en la cuarta posición. 64 victorias, 75 derrotas. Los Rockies de Colorado cerrando el standing con 59 victorias, 82 derrotas. Así es como están las posiciones de las diferentes ligas para el día de hoy. Y hasta el día de hoy así se mantienen estas posiciones. Ahora sí, cambiando de tema y también nos vamos a otra disciplina deportiva. Y es que el equipo de baloncesto de nuestra República Dominicana, la selección de mayores que nos está representando en Shenzhen, China, está en la segunda ronda contra todo pronóstico. Y después de que muchos no apoyaran o no tuvieran la esperanza de que el equipo dominicano lograra pasar a la segunda ronda, ahí estamos. Y es que derrotamos en nuestro primer partido, que fue el domingo a las 4.30 de la mañana. El horario de este Mundial está haciendo que los dominicanos tengan que madrugar para ver esos partidos. A Jordania le ganaron 80 por 76. En ese partido, Víctor Liss con 15 puntos fue el mejor. En el partido que nos dio la clasificación allá, la segunda ronda fue el ganado 70 por 68 a Alemania, donde Víctor Liss también fue el más destacado con 17 puntos y 5 rebotes. Cabe destacar que en ese partido, Gelvis Solano repartió 11 asistencias y es la mayor cantidad que ha tenido un dominicano en la participación de nuestro país en ese Mundial. Y ya en todos los Mundiales, ya que este es el tercero al que va la representación dominicana, en el día de hoy fue el cierre de la fase de grupos. La República Dominicana se estuvo enfrentando a Francia y fue derrotada 56 por 90, o 90 por 56 ganó el equipo de Francia, donde Víctor Liss solo pudo anotar 12 puntos y fue la mayor anotación por el equipo dominicano en el día de hoy, seguido de Sadiel Rojas con 8, fueron, como dije, los mejores. En el caso de Francia, tuvieron 15 puntos de Nando de Colo y 13 puntos de Rudy Gobert, fueron los mejores en este último partido, que debía ser jugado, pero que a pesar de esa derrota, la República Dominicana ya se encuentra en el grupo L, que estará jugando con Australia, Lituania y Francia en la segunda fase. El equipo dominicano que no se daba para pasar, como dije anteriormente, a la segunda ronda y que salió ahí en un ranking de las selecciones de la FIBA en el puesto número 26, se metió dentro de los 16 y vamos a seguir demostrando y defendiendo nuestra bandera en este Mundial de China 2019. Esos partidos serán, o el próximo partido será el sábado, también a las 4.30 de la mañana. Esa diferencia horaria entre China y la República Dominicana de 12 horas hace que tengan que madrugar los fanáticos dominicanos, pero todo por apoyar al equipo de baloncesto. Y ahora también siguiendo con baloncesto, pero baloncesto aquí en la República Dominicana, tenemos que decirles que en el día de ayer inició formalmente la Liga Nacional de Baloncesto. Ahí Leones, Soles y Reales consiguieron las victorias en esta primera jornada por el equipo de Leones que se estuvo enfrentando a los indios de San Francisco allá en el Mario Ortega de San Francisco de Macorís. Contaron con 28 puntos de su capitán Manuel Fortuna. De esos 28 puntos, 7 disparos de 3 en esos 28, también 4 rebotes y 5 asistencias. Fue el mejor por el equipo de la capital, mientras que por el equipo de los indios, Gerardo Suero, con 18 puntos y 6 rebotes, fue el mejor. Gerardo que fue nombrado capitán del equipo de los indios, ya que, como muchos saben, su hermano Juan Miguel se encuentra, además de participando en el Mundial, también se dio a conocer que estará jugando en la Liga de México, en esta, por lo que no lo podremos ver, jugando en la Liga Nacional de Baloncesto. Al igual que Gerardo, José Rodríguez fue el otro mejor anotador por el equipo de los indios, con 11 puntos y la jornada continúa mañana, pero los indios mañana estarán jugando, déjenme decirle dónde, qué hora exactamente, mañana viernes 6, los indios estarán visitando a los metros en la arena Doctor Oscar Govaira de Santiago, a las 8 de la noche, es el partido para el día de mañana de los indios, ante los metros, metros que en el día de ayer no consiguió la victoria, se estuvo enfrentando a los campeones reales de la Vega, y ese partido, ya fue celebrado en el polideportivo Fernando Teruel, de allá de la Vega, logró definirse por tan solo un punto de diferencia, el equipo de los reales, con 25 puntos y 4 asistencias de Luis Jacobo, también 12 puntos y 5 rebotes de Davis, su refuerzo fueron los mejores y los que contribuyeron a esa victoria, 82 por 81 sobre metros, que contó con 22 puntos del veterano Luis Flores, y también capturó 5 rebotes, Tony Mitchell, que es uno de sus refuerzos, con 19 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, fue el segundo mejor, y Miguel Dicent con 14 puntos, también aportaron para el equipo de los metros, el tercer partido, bueno, ese partido de metros y reales, fue donde se realizó la inauguración formalmente de la temporada, ya que, que como había mencionado anteriormente, reales son los actuales campeones de la liga, y según sus hashtags en las redes sociales, van en busca para retener la corona, así que vamos a ver, está iniciando la liga, y tenemos partido en el día de ayer, en la Romana, los soles de Santo Domingo Este, estuvieron visitando a los cañeros, allá en el polideportivo Eleoncio Mercedes, el equipo de soles, consiguió esta victoria, 100 por 95, contando con 22 puntos, de uno de sus refuerzos, Anthony Miles, que también atrapó 11 rebotes, y fue el mejor por el equipo de los soles, seguido de José Familia, con 11 puntos y 5 rebotes, y Jeremy Richman, con 11 puntos, también 10 rebotes, y 5 asistencias, fueron los mejores, del equipo de soles, y por los cañeros, Hyson Colomé, con 20 puntos, y 4 rebotes, seguido de Jonathan Araujo, con 14 puntos, 8 rebotes, y Tony Anderson, con 16, fueron los mejores, por el equipo de cañeros, que lamentablemente, no consiguió la victoria, en el día de ayer, mañana, se reanuda la acción, en la Liga Nacional de Baloncesto, como mencionaba, metros, recibiendo a indios, en Santiago, a las 8 de la noche, soles, y reales, se estarán enfrentando, también a las 8 de la noche, aquí, en imb...